El malabarismo Hola, mi nombre es Alex y yo soy malabarista. Lo que yo hago especialmente son buggen. Esta es una variación del malabarismo que se basa más en el ilusionismo. Un Bell Candy Un balacrón El mejor de las vidas Es que te danar Un balacrón A la unidad Colocil Un balacrón Un balacrón Crescente Del balacrón y Gracias por ver el video.